¿Qué es lo más importante que hay? Primero Dios, después está la familia y después está el fútbol. La realidad es que cuando ellos están bien, cuando ellos te apoyan, que la verdad que ellos estén contentos al lugar donde van, creo que eso es muy importante. Así que por ese lado estoy muy tranquilo porque mi familia está muy feliz acá en la ciudad, en León. Satisfecho por las cosas que uno va logrando. Que en verdad todo lo que sacrificas, lo que has pasado, lo que has vivido desde que sales de tu casa el primer día, chico, de ver que todo lo que sacrificas llega a un punto en que ellos lo disfrutan muchísimo. Yo creo que se sienten muy orgullosos de, pues a lo mejor de las cosas que uno logra, ¿no? Porque también ellos, te digo, lo han sufrido mucho. Yo creo que el retribuirlo es matándonos en la cancha, ¿no? El seguir corriendo, el seguir metiendo. Más allá, te digo, que el resultado puede ser favorable o no. El que ellos inviertan en su boleto, eso siempre es muy motivante el ver cada 15 días el estadio lleno. Y eso es muy bonito, ¿no? Ver que afición y jugadores están así de unidos. Yo creo que a la gente, a la afición te la ganas con el trabajo que muestras. Estás haciendo bien tu trabajo, lo que te corresponde. Que en verdad estás a muerte con los colores, ¿no? Sí, soy muy afortunado porque al lugar que he llegado, pues la gente me ha apoyado muchísimo. Ellos deben de estar tranquilos que uno trabaja, pues en verdad, para ayudar al equipo, para aportar. Y siempre va a ser así.